Hola Javier, muy buenas noches. ¿Qué opinión te merece este decreto de estado de alarma y sobre todo la pretensión del Gobierno de prolongarlo durante seis meses? Pues yo no estoy muy de acuerdo con esta decisión. Es evidente que cuando hemos llegado a una situación como la actual, algo había que hacer después de muchos años, muchos meses, perdón, en los que no se ha hecho absolutamente nada por parte del Gobierno, más que decir que había vencido al virus de una manera absolutamente injustificada y alegre y de pedir a la gente que saliera a la calle, con lo cual lo que se ha estado es incitando a que efectivamente se produjeran estas reuniones, esta masificación, estas salidas y entradas de las personas, de una manera que al final se está dando el resultado que vemos, que es un número de contagios mayor al que se tenía previsto. Cuando se llega a esta situación algo hay que hacer, pero lo primero que hay que decir es que es muy lamentable que este Gobierno que se comprometió allá por el mes de abril y lo reiteró en el mes de mayo, y se comprometió particularmente a Ciudadanos, a quien evidentemente ha engañado, se comprometió a reformar la legislación ordinaria, sobre todo las leyes de sanidad, para que no tuviéramos que recurrir a un estado de alarma que verdaderamente es algo excepcional y que solamente se tendría que dar en situaciones de muy extrema necesidad, porque evidentemente, como dice vos, al final se están recortando libertades, se están recortando derechos, y hombre, esto cuando no hay más remedio, pues habrá que hacerlo, pero si se puede evitar, habría que evitarlo. Y han tenido tiempo más que de sobra para reformar las leyes de sanidad que correspondían, para que con esa legislación ordinaria reforzada se pudiera, evidentemente, abordar esta situación, que bueno, es un estado de alarma con todas las de la ley, pero que realmente lo que trata de hacer, pues es imponer o ordenar un toque de queda, por mucho que al presidente del Gobierno no le guste esa terminología, que suena como a regímenes tipo chileno, etcétera, etcétera, pero es la realidad. Es un toque de queda con todas las de la ley, y a mí no me gusta que se utilice el estado de alarma, porque el estado de alarma tiene muchas implicaciones. Implicaciones que, en muchos casos, y lo hemos visto en la primera parte de este estado de alarma, que fue mucho más duro y que nos obligó a un confinamiento total en nuestras viviendas durante cuatro, cinco o seis meses, implica situaciones verdaderamente duras desde el punto de vista de la no transparencia en la gestión, de la opacidad en general en la mayor parte de las decisiones que se toman, el hecho de no tener que comparecer al Parlamento, como ahora se pretende, durante seis meses nada menos, la monitorización de la opinión que ya se hizo durante ese periodo, y que fue verdaderamente algo muy lamentable, o, por ejemplo, las compras sin necesidad de tener que licitar, que es algo, efectivamente, en contra de los criterios de transparencia que, en la medida de lo posible, habría que evitar. ¿Y tú crees, José Antonio, que Pedro Sánchez obtendrá el apoyo parlamentario necesario para esta prórroga de seis meses, o que los partidos le forzarán a que vaya sometiendo a su consideración cada 15 días? Yo supongo que sí, porque en este caso parece que tiene el apoyo de Esquerra Republicana, que está ahora al frente del Gobierno catalán y también del Partido Nacionalista Vasco, aunque al PNV ha dicho que le parece excesivo. Yo supongo que sí, pero no para los seis meses. Me imagino que al final le van a forzar, y que probablemente eso ya esté en la mente de Pedro Sánchez y del Gobierno, cuando hacen este planteamiento, le van a forzar a que el periodo de vigencia sea menor y que luego se pueda prorrogar. El PP ha dicho dos meses. A mí me parece que incluso dos meses es mucho. Yo creo que lo suyo probablemente es que fuera de un mes y que cada mes hubiera que comparecer en el Congreso para pedir de nuevo la prórroga de ese estado de alarma. Me parece que el PP hace bien en plantear lo que plantea. Entiendo las circunstancias en cómo plantea sus exigencias, también vos, por otra parte, y no entiendo para nada la postura de Ciudadanos que va a ser apoyar al Gobierno, probablemente al final en lo que el Gobierno decida, sobre todo porque Ciudadanos tenía que haber aprendido de los engaños a los que ha sido sometido por el Gobierno. Ciudadanos apoyó la vigencia del estado de alarma en dos ocasiones anteriores bajo la promesa del Gobierno de que iba a hacer una legislación reforzada nueva, ordinaria reforzada nueva, como en la mayor parte de Europa, para no tener que recurrir al estado de alarma. Y, sin embargo, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en este tiempo. Por tanto, yo lo que creo es que cualquier decisión que se tomara en este sentido por partidos como Ciudadanos o el Partido Popular tendría que estar condicionada a que se empiece a tramitar ya una legislación alternativa que evite que el estado de alarma se tenga que prorrogar durante tantísimo tiempo. Pero ¿hasta qué punto, José Antonio, no está picando el anzuelo Pablo Casado al ofrecer dos meses? Porque ante el farol de Pedro Sánchez de seis meses, cuando solo tiene capacidad para quince días, ofrecerle dos meses es triplicar su capacidad legal para decretar un estado de alarma. Bueno, sí. Sobre eso ya vemos que, desde el punto de vista jurídico, pues como que parece que hay diferentes interpretaciones. Entendemos que, en efecto, este planteamiento que hace el Gobierno podría incurrir en fraude de ley o bordear la legalidad, en todo caso. A mí me parece que, dadas las circunstancias, el PP, a lo mejor, en vez de plantear esos dos meses, tendría que plantear un mes, pero siempre con la condición absolutamente inexcusable de que ustedes tienen que avanzar, por lo menos tienen que empezar a tramitar ya esa legislación alternativa, que, además, no es tan complicada, porque el propio Núñez Eijó lo planteó hace ya bastantes meses y dio cuáles serían las claves y la fórmula que el Gobierno podía encontrar y que, probablemente, tendría el respaldo del Partido Popular y de otros grupos políticos. Como no se ha hecho así, pues, efectivamente, estamos otra vez en las mismas. Entonces, no sé, dos meses es mucho. Yo pienso que lo suyo sería un mes y que, probablemente, el Partido Popular, planteando dos meses, pues está excediendo. Yo creo que sería un mes con prórroga. ¿Para qué? Sobre todo para que el Gobierno y el señor Pedro Sánchez cada mes tenga que comparecer al Parlamento, pedir la prórroga y dar cuenta de las gestiones que está haciendo para habilitar una nueva legislación ordinaria, reforzada, que impida el hecho de tener que acudir a un estado de alarma tan restrictivo para los derechos de los ciudadanos de una manera permanente y constante. Pues veremos en qué acaba todo esto, porque en cada comunidad autónoma las cosas son distintas hoy por hoy, pero lo único que sabemos es que, de un modo o de otro, los españoles volvemos a estar confinados y limitados en nuestra movilidad. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches, Javier, muchas gracias. Muy buenas noches.